Hola, aquí estoy a la orden. ¿Con quién hablo y de dónde? Yaniri, cuéntame. Ok. Muy bien. ¿Cómo es que tiene? Ok. Ok. Antes de ir a una cita para visa de paseo si se divorcia, es lo que pude entender. Sí, exacto. No, no le perjudica en nada. Ok, porque yo tengo a que yo haga la persistencia de divorcio y cuando vaya a la cita del niño, me reclaman en posición de una cita y ya salgo divorciada. Tranquila, no te preocupes por eso. Ok, muchas gracias. Bendiciones.